Sin duda el capítulo 72 de Dragon Ball Super nos ha dejado una gran expectativa para lo que podrá venir en los siguientes números, pues la batalla entre Goku y Granola realmente apenas acaba de comenzar, ahora que los dos guerreros han liberado aparentemente todo su poder. Goku en su estado más poderoso como lo es el Super Saiyajin Blue, y mientras Granola liberaría en base esa ira y venganza que siente al tener enfrente a dos miembros de la raza que destruyó a toda su civilización, y que incluso se hacen llamar a ellos mismos como dioses, un gran poder saldría a la luz obtenido gracias al deseo concedido por el dragón Torombo, que lo haría ponerse al mismo nivel que Goku por el momento. Y por supuesto todo lo que incumbe al príncipe Vegeta y su búsqueda para entender qué es lo que sucedió en ese planeta, para que Granola sintiese tanto odio hacia los Saiyajin, y que entendería en ese último panel del manga, aunque eso es tema para otro video. Pero enfocándonos en lo que conllevó el enfrentamiento entre el Saiyajin y el Cereciano, el tema importante y que nos puede dar una explicación sobre el poder de Granola, y con lo que podemos teorizar sobre lo que pudimos ver en los paneles del manga 72, se encuentra específicamente en el manga número 70 de esta saga. Pues como pudimos ver en este capítulo, Granola había logrado cumplir su deseo de convertirse en el ser más fuerte del universo, deseo que pensábamos era imposible más que nada pensando en la apariencia y en sí el tamaño de dicho dragón. Digo, si Shenlong tiene limitaciones siendo aparentemente mucho más capaz que el mismo Torombo, incluso el mismo Porunga podría decirse ser el dragón con menos limitaciones sin contra el de las superesferas del dragón, habría logrado conceder ese deseo, eso sí con una condición que Granola debía aceptar para poder acceder a todo ese poder que ahora posee. Condensar todo el poder que habría logrado obtener durante esos 150 años restantes de la vida de Granola, entregando prácticamente toda su vitalidad, sería el precio a pagar por todo ese beneficio, pero que cuestionábamos si realmente habría logrado convertirlo en el guerrero más fuerte, y creo que con este capítulo pudimos comprobarlo. Tanto que incluso se podría haber confirmado en un video que subí tiempo atrás, pero que en esta ocasión podríamos pensarlo en una mayor escala, pues desde el primer contacto entre los Saiyajin y Granola nos mostrarán capacidades sorprendentes como lo era moverse a una gran velocidad aparentemente, una precisión tan grande que incluso podría acertar al mismo Goku y derribarlo, incluso teniendo en uso una parte del ultra instinto, para posteriormente mostrarnos que a palabras del mismo Vegeta Granola poseería una técnica muy parecida al Hakai. Eso nos daría una idea de que el deseo concedido por Torombo no sería uno cualquiera, pues gracias a este Granola no solamente habría obtenido una gran cantidad de poder físico, en base a esos años de vida entregados, sino que incluso podríamos pensar que ahora Granola sería un compilado de diversas técnicas de los guerreros más fuertes del universo, tal como si Granola habría entrenado dichas técnicas durante toda su vida a tal grado de perfeccionarlas tal vez no por completo, pero si en una gran escala, logrando así colocarse como el más fuerte del universo, aunque solo por el momento. Pues en base a lo que pudimos ver en este capítulo podemos pensar en las diferentes técnicas que Granola poseería para su enfrentamiento en contra de Goku y Vegeta, empezando principalmente como se nos mostró por parte de Granola al evitar un ataque de energía lanzado por el mismo Goku, de un momento a otro pasando de estar a una gran distancia considerable de los Saiyajin, a colocarse justo detrás de ellos sin que siquiera se dieran cuenta, tal vez dando un indicio a que Granola poseería la teletransportación de los Adrat mucho más perfeccionada que la de Goku, tanto que no necesitaría colocar sus dedos en la frente para poder detectar el ki del lugar al que quiere ir, y también ligado a esto la capacidad tanto de detectar el ki como de poder esconder su presencia a tal punto que ni siquiera Goku y Vegeta podrían detectarlo en todo el planeta cereal, aunque esto me deja aún unas cuantas dudas. Incluyendo la mención de Goku al ver que Granola aparecería detrás de ellos lo ligaría a la teletransportación, pero aparentemente habría sido una reacción mucho más rápida que dicha técnica, tal vez aunado con lo que mencioné sobre la técnica Yadrat mucho más perfeccionada y mucho más rápida, o tal vez siendo esto algo un poco más grande. Posteriormente después de entablar una charla con los Saiyajin algo corta, Granola se dispondría a atacar directamente a Goku y Vegeta, elevándose y colocando su mano derecha de una manera específica que terminaría en un inmenso ataque que dejaría un gigantesco hueco para algo virtualmente tan sencillo, siendo como lo mencioné antes catalogado por Vegeta como algo muy parecido al Hakai de los dioses de la destrucción, y si lo dice alguien que había entrenado dicha técnica durante bastante tiempo, podremos pensar para este video que Granola sería también poseedor de la técnica Hakai, a un nivel mucho mayor al que Vegeta sería capaz de llegar hasta este momento, incluso tal vez al mismo nivel que un dios de la destrucción. Siendo estas las dos únicas técnicas que a priori serían propiedad de Granola una vez que obtuvo su deseo de ser el más fuerte, pero si es que realmente eso de ser un compilado de diversas técnicas de los guerreros más fuertes del universo llevadas a un nivel mucho mayor al de sus usuarios, lo cual en teoría lo haría ser más fuerte y habilidoso que ellos. ¿Qué otras técnicas podría poseer Granola actualmente que no nos ha mostrado todavía? Pues si pensamos, incluso Granola aún no es consciente aparentemente de todo el poder y habilidad que había obtenido. En ese caso, ¿será que Granola aún tiene guardadas o mejor dicho, no conoce realmente cuántas diversas técnicas se encuentran almacenadas dentro de su cuerpo? Claramente esto no tiene por qué ser verdad, pero poniendo como base si esto realmente fuese posible, tal vez las diversas técnicas de Ki como el Kamehameha, el Galikho, Massenko o Makankosapo podrían ser ahora parte de Granola, o inclusive el mismo Kaioken para hacer una técnica que lo ayude a superar el poder que tiene ahora. Y dejándonos llevar a los extremos, tal vez Toromo podría haber tomado también entre los seres base de poder y habilidad de Granola al mismo Moro. Digo, era uno de los seres más fuertes del universo hasta que fue derrotado. Tal vez esa magia y habilidad de robar energía podría estar dentro de Granola, y que hasta ahora no sabe utilizar. La misma partición forzada del espíritu, así como las diversas tengas yadrat. E inclusive creo que hay algo muy obvio que se debe mencionar, tal vez el ultra instinto formaría parte del repertorio de habilidades de Granola. Sí lo sé, suena muy loco, hasta yo lo pienso, pero si esto es así, Granola terminaría siendo el personaje más roto de todos los rotos de Dragon Ball. Ni siquiera Jiren habría llegado a tales extremos. Pero en parte hay una gran posibilidad de que esto pueda ser así. Más que nada si es que realmente para Goku eso no sería la teletransportación. ¿Sería más que nada la reacción del ultra instinto a un nivel mucho mayor al que él posee? Y junto al ojo mejorado nivel Sharingan barra Byakugan de Granola, ¿tendrá parte en esa precisión el Migaten o Goku? Tal vez no lo podamos ver realmente en una batalla en contra de los Saiyajin, pues parece que Vegeta tomará cartas en el asunto para detener esta batalla en el siguiente capítulo. Pero tal vez podamos verlo más adelante en lo que podría ser el enfrentamiento en contra del verdadero villano de esta saga. Incluso podría ser un recurso para darle más poder a Granola solo porque sí, como esa técnica de abrir portales de un alienígena en la saga de Moro. Pero que hasta este punto todo apuntaría en gran manera a que esto fuera así. Después de todo Granola se habría convertido realmente en el ser más fuerte del universo. Pero ¿servirá esto en contra de Goku y Vegeta? ¿O habrá algo más que el peso oráculo ya ha predicho, con ese ser que romperá el balance de poder en el universo? ¿Será Granola o algún otro personaje que ya conocemos pero aún no tiene la relevancia suficiente en esta saga? Y muy pronto lo hará definitivamente. Pero bueno, dime, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que Granola sea capaz de utilizar diversas técnicas como el Hakai o inclusive el Ultra Instinto? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. Una gran intriga que nos dejó este capítulo número 72 y que esperemos respondan en los próximos números. Y para que lo conozcas recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, así como activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball. También me ayudarías mucho dejando tu like si te gustó el vídeo y si gustas puedes unirte al servidor de Discord del canal. El link está en la descripción. Y bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.